Playa, alberca, piscina, pileta Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca, que hay que disfrutar, vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente el sol, para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina, todos a nadar, va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones, todos a bailar, cada día es un día especial En la pileta, vamos a nadar, todos a la fiesta musical Que emocionante y refrescante, bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa, deja la pantalla, ponte la gorra y las anclas Lleva la cubeta, también la toalla, que nos vamos todos a la playa Baby, baby baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír La cabeza a frotar, con la espuma a jugar Las orejas a lavar, manitas a limpiar Baby, baby baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír Con la esponja y el jabón, hay que frotarse la nariz La carita y alrededor, limpiar así y así Los bracitos a lavar, con la esponja a frotar Los quesetes a limpiar, y ahora a jugar Baby, baby baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y divertir Baby, baby baño, el baño de cooking Con el agua y el jabón, lavar y sonreír Lavar y sonreír Debajo un botón, botón, botón Del señor Martín, tin, tin Habría un ratón, ton, ton Ay, qué chiquitín, tin, tin Ay, qué chiquitín, tin, tin En aquel ratón, ton, ton Encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton El gran jugué, ton, ton, ton El señor Martín, tin, tin Que va a bailar, ton, ton, ton En un calcetín, tin En un calcetín, tin, tin Esta baila, ton, ton, ton Encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Botón, ton, ton, ton Debajo un botón, ton, ton El señor Martín, tin, tin Habría un ratón, ton, ton Ay, qué chiquitín, tin, tin Ay, qué chiquitín, tin, tin De la peza, ton, ton En un drama, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Es el cumpleaños de Ariel Muy especial ¡Vamos! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Hoy es tu cumple Vamos a bailar Vamos a cantar Hoy es tu cumple Hay que celebrar Que cumplas muchos más Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Hoy es tu cumple Vamos a bailar Vamos a cantar Hoy es tu cumple Hay que celebrar Que cumplas muchos más Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Hoy es tu cumple, vamos a bailar, vamos a cantar Hoy es tu cumple, hay que celebrar, que cumplas muchas más Pasa, pásalo muy feliz con Cleo y Cookie Soy la reina de los mares, y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un piego de papel Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey Soy la reina de los mares, y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha perdido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un piego de papel Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey Jantidante a Mura subió Jantidante y se calló Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidante recomponer Jantidante y el muro subió Jantidante y se calló Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidante recomponer Jantidante y el muro subió Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantidante recomponer Oh, 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 oh Pudieron agar y recomponer Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jandy Recomponer Pudieron a Jandy Recomponer Jandy, Jandy, el muro subió Jandy, Jandy y se cayó Y los caballos y hombres del rey Pudieron a Jandy Recomponer Pudieron a Jandy Recomponer